¡Hazlo otra vez! Ayer, repítete hasta olvidar el ayer Amaneces ansioso buscando entre basura El aliento y la sed Tengo sed Esperados del recuerdo Condenados al vacío En la huida perdimos Las canicas perdimos ¡Suscríbete al canal! Y ayer curábamos las heridas de nuestras rodillas Y ayer curábamos las heridas de nuestras rodillas Y fue ayer ¡Fue ayer! Lejos de las calles, las frutas y las rosas Lejos de las calles, las frutas y las rosas Dos extraños Hoy dudan sus miradas Y algo es familiar Resulta familiar Dos extraños Hoy dudan sus miradas Y algo es familiar Resulta familiar Dos extraños No escuches lo que te digan tus profesores Entendido No prestes atención a eso Desde la ventana ves Como la que va a crecer Hace tiempo que dejaste de pintarte Y sentado esperas a ver Como la piel envejece Y sentada esperas a ver De nuevo caminas Y entre hojas secas Aquellas que cayeron al irse el verano del 98 Las mismas que mañana caerán Paso sabía el mismo lugar Yo de sobremojado Aquel que se sucede Sin que nada cambié Sin que nada cambié Sin que nada cambié Una reposición Una reposición Una reposición En televisión Te arrancó una sonrisa Los tiempos pasados Siempre fueron mejores Una reposición En televisión Te arrancó una sonrisa Los tiempos pasados Siempre fueron mejores ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué ves? Ya terminó La función La sala está vacía Dime ¿Quién te va a escuchar? Dime Dime ¿Quién te va a escuchar? Dime ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te va a escuchar? Lejos de tu voz Esta noche, el silencio es violado por los fritos del corazón Y esta noche, el silencio es violado por los fritos del corazón Otra noche más, las sabanas de ayer Otra noche más, las sabanas de ayer Ya terminó la opción, la sala estaba fría, dime quién, dime quién ¿Quién te va a escuchar? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juntzatu daño, jurezatik urruz Duzkortu daño, duain zedatik urruz Izdango gara, izdango gara Izdango gara, izdango gara Zai azu ertatzen bai da Kara dilu nabueten bizirik zentitea Zai azu ertatzen bai da Kara dilu nabueten bizirik zentitea Izdega, izdega, izdega Zai azu ertatzen bai da Buzuzak, zirriak, iragakizak Izdini zango, izdegusuen zaitu Zai azu ertatzen bai da Zai azu ertatzen bai da Izdango gara, izdango gara Izdango gara, izdango gara Zai azu ertatzen bai da 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el maquinista ya no hace paradas Y ahora te gusta la velocidad Y deja que el baile salvaje Lojura que te hace volar Sobre el vientre de la ballena Y ahora el fuego ya no te quema Lo perdido es lo que da sentido Para las cosas Lo perdido es lo que da sentido Es todo para la luna llena Es todo para la luna llena Y tú sabes que aquellos Morirán Sin ver la belleza Morirán Es que todo ha de ser lógico Sin ver la belleza Y tú sabes que te hace volar 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 El loco vuelve a tatuarse, ha vuelto a pintar las calles, ha vuelto a besar el aire Respuesta a sangre y dolor, la tica se muerto en el arden, un insulto Ha vuelto a despertar, ha vuelto a exaltar los oídos del espectador, los oídos del espectador Movimiento y contorsión, tachicardia y exaltación, cambio de piel, cambio de cara Empezar a hacer, hasta humedecer, los cambios de ayer Que vigila, los huevos de los niños Vigila, los huevos de los niños Los huevos de los niños Silencio, no ven semillas En el mercado veo ratas comprando flores, los martillos no dejando golpear las muertas Pero, en la habitación del loco, el oxígeno no es suficiente para vivir, no es suficiente para vivir Se necesita sangre, adrenalina y acción Subito despertar, alfombras sucias, provocación Pero, en la planta de los pies Ya no se sacudirse el cuerpo, hasta volverlo a ver Crecer Y hasta volverlo a ver Crecer, crecer Y hasta volverlo a ver Movimiento y contorsión, tachicardia y exaltación Cambio de piel, cambio de cara Hasta que la policía despele su identidad Les aconsejamos aseguren puertas y ventanas Y eviten caminar a solas por la noche Cambiando de tema, aún no ha aparecido la tarántula Que se escapó del... Y hasta volverlo a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.